A continuación, con la conferencia Indicadores de Calidad en Colonoscopio en el 2023, el profesor William Alberto Otero Regino. El hijo ilustre más importante de Planeta Rica, es profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional. Expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de Endoscopia Digestiva, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, innumerables publicaciones, artículos, libros, ensayos. Es un honor para nosotros tener en este eje cafetero al profesor William Otero. Bienvenido, profesor. Doctor Puentes, mil gracias por su amable presentación. Para mí es un placer y es un honor estar esta tarde aquí. Tenemos invitados internacionales de muy alto valor. Estamos complacidos de tener aquí al profesor Pizcoya, una persona a quien queremos, admiramos y respetamos mucho. Deme la primera, por favor. Se me ha invitado a participar en este evento y estamos totalmente emocionados. Porque tenemos hoy día unos magníficos médicos que son nuestros hermanos de Venezuela. Quiero contarles que yo en la adolescencia, en mi tierra, que en la costa caribe de Colombia se hacían fiestas y siempre vi que después de la más profunda oscuridad de la noche aparecía la luz. Siempre lo vi así. Queridos hermanos, bienvenidos. Colombia no es su otro país, es su país. Los quiero muchísimo y estoy seguro que Colombia entera los ama, los adora como yo. Es para mí un placer y un honor compartir con ustedes en este día. A mí se ha invitado a participar con una conferencia que se llama Indicadores de Calidad en la Colonoscopia. Quiero agradecer al profesor Fabián Juliao, a su Junta Directiva, por este esfuerzo tan grande que han hecho. Haber tenido el TTT aquí en Colombia es algo maravilloso. Creo que pasará a la historia. Y este encuentro colombo-venezolano, por supuesto, nos agrada sobremanera. Y se me ha invitado a participar con la conferencia ¿Cuál es la calidad en el 2023? La colonoscopia es un procedimiento altamente eficaz. Es espectacular. Es bien manejado. Y el propósito de que haya una conferencia sobre indicadores de calidad a nivel mundial todos los días, descansa aquí en esta importante información. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el cáncer colorectal es la segunda causa de cáncer. Es la tercera causa de muerte por cáncer. Desde cuando la edad se disminuyó a 45 años para hacer tamización, las cosas han mejorado notablemente para ese grupo etario. Y para la tamización, la colonoscopia es el estándar de oro, porque es el único que permite identificar lesiones precancerosas, quitarlas y de esa manera prevenir el cáncer colorectal. Los beneficios que se ha obtenido con la colonoscopia de tamización es que la incidencia de cáncer colorectal ha disminuido un 31 a 92 por ciento y la mortalidad 65 a 88 por ciento en estudios analíticos de corte y estudios inferenciales de casos y controles. Sin embargo, recientemente el primer trabajo, el único ensayo clínico controlado, aleatorizado, que se ha publicado hasta el momento, no encontró que hacer colonoscopia de tamización sirviera para algo. La muerte fue igual y la disminución de cáncer era similar a lo que pasaba con la rectosismoidoscopia. Y esto motivó que CNN dijera que la colonoscopia no sirve para evitar el cáncer de colon y recto. Sin embargo, cuando se analiza profundamente este artículo, y a todos se los recomiendo profesores que lo hagan como un club de revista en su diversidad, se encuentra que lamentablemente los endoscopistas que participaron ahí tenían una baja tasa de detección de adenomas. 29 por ciento de los endoscopistas tenían una tasa de detección menor del 25 por ciento y una tasa de intubación del ciego que no era la ideal. Por lo tanto, entonces, los resultados finales habrá que decir que los endoscopistas no eran tan buenos. Cuando hay un carro muy bueno y no anda el carro, la culpa es del piloto. Hay múltiples guías, múltiples recomendaciones de cómo hacer una colonoscopia que tenga un buen indicador de calidad. Yo creo que usted me avanzó el tiempo, me lo avanzó como 15 minutos y creo que son 20 minuticos para que no me quite el tiempo. De esta cantidad de publicaciones, yo he elegido dos que me parecen fundamentales para evaluar los indicadores de calidad. Y quiero decirles que la preparación del colon es fundamental. Se exige que en un servicio de gastroendoscopia, 90 por ciento de los pacientes estén bien preparados y se aspira que el 95 por ciento de ellos estén bien preparados. Y la dosis debe ser dosis partida, cuando les saben es por la mañana, dosis única cuando es por la tarde. Y la calidad de la colonoscopia comienza, por supuesto, con un colon limpio. Porque un colon mal preparado impacta todos los indicadores de calidad. Y algo importantísimo, aumentar los costos, porque habrá que hacer más colonoscopias hacia el futuro. Voy a pedirle que me avance ese video que está ahí, no sé cómo avanzarlo, y le quite el sonido que el profesor Martín Gómez dice groserías ahí durante esa... El profesor Martín Gómez me ha puesto este magnífico video. Se ve cómo hay algo. Y también quiero decir en este momento que el puntaje de burbujas no hace parte de indicadores de calidad. Pero en nuestra experiencia hemos visto que esto es fundamental, que las burbujas no estén presentes. Y hay que calificarlas con base en el puntaje de burbujas. Es similar, exactamente igual al Boston, pero con las burbujas. Tres puntos es que menos del 5 por ciento de la superficie tiene burbujas. Dos puntos, 5.25 tiene burbujas. Un punto, 25.50 por ciento y hay cero puntos si todo está lleno de burbujas. Y todo el mundo esto lo ha visto. Nosotros lo hemos visto también. Hay burbujas, se lava la burbuja y está un tumor, hay un pólipo. El tiempo, la tasa de intubación del ciego debe ser en tamización realmente 95 a 100 por ciento. En colonoscopias diagnósticas puede ser hasta el 90 por ciento. Eso es ineludible. Y el tiempo de retirada en el pasado eran 6 minutos. En esta guía de expertos americanos se recomienda a la meta 6 minutos o más y se aspira a que sean 9 minutos o más. Sin embargo, recientemente, después de la guía, hay múltiples trabajos aleatorizados, randomizados, aleatorizados, perdón, y que han mostrado, comparados con 6 y 9 minutos, han demostrado que 9 minutos permiten una mayor ADR. ADR es tasa de detección de adenomas. Y este estudio no solamente demostró que mayor tasa de detección de adenomas, sino que también demuestra una buenísima indicador de calidad que próximamente se va a imponer que él disminuye la tasa de pérdida de adenomas. Y también disminuye la tasa de pérdida de adenomas avanzados. Y también disminuye el número de colonoscopias que habría que hacer más frecuentemente. Así entonces, hoy día, 6 minutos son 9 minutos y será 3 minutos en cada segmento del colon para que se puedan ver mejor las lesiones. La tasa de detección de adenomas, la meta, perdón, lo que se estima hoy día es que de una de cada tres colonoscopias, el doctor debe encontrar adenomas y se aspira a que muy pronto él llegue a 35% de detección de adenomas. Esto hay que auditarlo permanentemente en la sala de endoscopia. Se ha encontrado con este trabajo pivotal que por cada 1% que haya de ADR se baja la mortalidad de cáncer correctal en un 3%. Y este estudio demostró básicamente eso, pero específicamente quiero hacer énfasis en que si la tasa de detección de adenomas es más del 20% versus menos del 20%, la aparición de cáncer de intervalo es 10 veces menor arriba que abajo. Pero este estudio creo yo es un reto para todos nosotros, ha demostrado algo interesantísimo, que cuando el colonoscopista se esmera y tiene una ADR de 50% o más, un pólipo o adenomas por cada uno de cada dos pacientes, se ve como notablemente baja la tasa de cáncer poscolonoscopia. Hoy día es un indicador de calidad y los invito a que por favor a partir de hoy lo busquen así. Los pólipos cerrados deben verse en 7% de las colonoscopias, con las aspiraciones que sea 10% o más. Este pólipo cerrado, como ustedes saben, parece que fuera moco, uno lo lava y es un pólipo cerrado. Y este estudio publicado recientemente demostró que cuando se tiene ese estándar de 6% o más de pólipos cerrados en la colonoscopia, se baja notablemente el cáncer poscolonoscopia. Hoy día está claro que son endoscopias de alta definición. Y teniendo en cuenta que en el colon derecho hay muchos problemas, hay muchas estrategias para uno buscar pólipos en el colon derecho. El endocopias, cambios de posición, una segunda mirada, de manera frontal, una retroflexión. Lo que quiero aquí enfatizar y dejar como un mensaje contundente de esta conferencia es que el colon ascendente y el ciego hay que verlos dos veces. Una vez que se llega al ciego, el doctor puede hacer retroflexión y mirarlo en retroflexión o llegar hasta el ángulo hepático y volver a mirarlo frontalmente. Cuando se ha hecho estudios, se ha encontrado que la segunda mirada permite ver, de manera importantísima, 9% de pólipos que no se habían visto anteriormente. Y cuando se compara retroflexión con segunda mirada, son exactamente iguales. El ciego hay que verlo perfectamente bien, perfectamente bien. Hay un par de puntos ciegos que son absolutamente peligrosos. Ahí se ve un ciego, aquí se lava adecuadamente, se ve perfectamente un espacio que hay entre la válvula ilocecal que es una hendidura ya a la izquierda y el orificio apendicular ahí. Eso hay que verlo perfectamente, al igual que al frente. Porque ahí es asiento no infrecuente de cánceres. Este es un caso nuestro. En la segunda mirada encontramos un divertículo con un ascendente cerca a la válvula ilocecal y se ve como hay una lesión pequeñita en el fondo. Lavamos, aspiramos, miramos y progresivamente dentro de ese divertículo aparece un tremendo pólipo grandísimo que estaba escondido ahí y se vio con la segunda mirada. Igualmente al frente, inmediatamente entre la parte proximal del ascendente y el orificio apendicular, ese punto es absolutamente importante verlo. Esta paciente tenía tres cronoscopias previas normales. Como ya somos tan incisivos en ese pedacito, insistimos que había un cáncer gigantísimo en ese pedacito que no era visible. Así entonces, creo que hay que mirar perfectamente ahí. Démele, por favor, ahí me han decidido esto rapidito. Es para decir que, déle rapidito, no tengo nada con Olympus. Lo encontré allá en la internet. Adelántalo un poquito, querido amigo. Adelántalo sin miedo, adelántalo otro poquito. Es decir que el Endocoff permite, según algunos estudios, no te preocupes, ellos conocen el Endocoff, yo lo voy a omitir. Se pueden ver más pólipos y un metanálisis demuestra que con este aparato, con este accesorio, se pueden ver más pólipos en retirada. Hoy día es un estándar de calidad utilizar el aza fría durante la endoscopia para pólipos de 3 a 9 milímetros. La aza fría ha sido un fenómeno fantástico. Yo hace como dos años no utilizo asa caliente, excepto para los pólipos pediculados. Démele, por favor, amigo mío, ahí luz. Ese pólipo mide 15 milímetros. Este es el sitio donde estaba el pólipo. No sangra absolutamente nada. Aza fría solo corta vasos venosos. Este es un pólipo, ándemelo, por favor. En que insistimos en que hay que tomar mínimo... ¿Me lo anda, por favor, señor, el videíto? Hay que tomar mínimo dos milímetros de mucosa sana. Está bien agarrado. Con la existencia de dos milímetros de mucosa sana y se puede cortar sin mucosa. Entonces, el aza fría hoy día es un accesorio absolutamente indispensable. Y este es el sitio donde estaba el pólipo. No pasa absolutamente nada. Y desde hace algún tiempo, no solamente cortamos, como yo he mostrado aquí, sino los pólipos más grandes, los inyectamos. Con muy corriente como se eleva la sub-mucosa de manera similar y se puede cortar con aza fría, como se ve aquí. Ahí está el sitio donde fue resecado y no hay ningún problema. Y la patología nunca ha informado que haya restos de pólipo en ese sitio. Este es un pólipo grande de más de tres centímetros. No tengo la foto donde lo resecamos, pero un amigo mío, con el cual yo comparto la afición de la cronoscopia y la aza fría, que es el doctor Pablo Navarro de Costa Rica, me hizo llegar este interesante pólipo, grandísimo, y se ve como con aza fría, pero seca finalmente todo. Los quiero invitar a todos a que el aza caliente lo usen en muy raras circunstancias. Y hace parte de un indicador de calidad un adecuado informe cronoscópico. Nosotros lo hemos bien estructurado. Esta es la indicación del procedimiento, del tiempo de llegada, si hay burbujas, no hay burbujas. Deben estar las fotos de las lesiones más relevantes que haya en ese procedimiento. Hoy día está claro que los pólipos, por un muy grande que sean, no se mandan a cirugía. Si uno no sabe resecarlos, lo envía a un sitio, hay gente experta en resecar pólipos gigantes. Y, por supuesto, hace parte de la calidad que en el servicio de endoscopia se sigan las guías de próxima cronoscopia con base en los pólipos encontrados en esa cronoscopia índice. Otros indicadores de calidad, aquí hay unos que son ineludibles. El tractorectal, por supuesto, es ineludible. Los pólipos, que son más de 20 milímetros, que no estén en el recto del ciego, hay que marcarlos. En diarrea crónica, hay que tomar biopsias del colo y del ilion. Y los pólipos deben ir a estudio histopatológico. Hay que hacer vigilancia de la enfermedad inflamatoria y rara vez hay perforación en las cronoscopias. La retrovisión del recto no es un indicador de calidad en el que haya acuerdo, pero voy a decir dos cosas que me parecen fundamentales. Para los expertos, la retrovisión en el recto tiene muy bajo campo de aumentar el rendimiento de encontrar pólipos. El profesor Douglas Reyes aquí muestra unos casos y encontró que 33 casos de pólipos en el recto distal se vieron con la inserción y la retroflexión se vieron 7 que no se vieron entrando. De esos 7, 6 eran hiperplásicos y uno era adenomatoso. Pero yo creo y estoy de acuerdo que habrá casos especiales en los cuales, dependiendo del paciente, se puede hacer la retrovisión. Por ejemplo, este es un caso en que se hizo retrovisión y no hay absolutamente nada, pero 11 años después hay un cáncer de recto. El mismo paciente. Yo creo que habrá que seleccionarlo. Si un paciente molesta mucho, yo le hago retrovisión del recto y me acuerdo de esta diapositiva por si acaso en el futuro hay algún problema. La tasa de perforación es muy baja con la retrovisión, de tal suerte que es un procedimiento seguro, excepto cuando hay colitis, proctitis ulcerativa, o hay antecedentes de radioterapia y puede haber menor distensibilidad donde se puede la retrovisión. Otros indicadores y este es el reto para el futuro de todos nosotros, es la tasa de cáncer post-coronoscopia, la tasa de pérdida de adenomas, adenomas post-coronoscopia, la tasa de detección de pólipos en toda la cronoscopia, la tasa de pérdida de adenomas avanzados y se llama un adenoma avanzado, sirve de más de 10 milímetros y displace de alto grado o estúbulo velloso. Los mensajes para la casa que quisiera de mi conferencia y que ustedes por favor no lo olviden son estos. La protección contra el cáncer colorectal depende del colonoscopista. Los indicadores de calidad impactan tremendamente la incidencia inmunitaria por cáncer de colon. Los colonoscopistas deben cumplir con los indicadores de calidad. Siempre, siempre, siempre los servicios de endoscopia hay que hacer retroalimentación y auditoría para poder mejorar el desempeño. En nuestra unidad frecuentemente yo evalúo esto y le digo al doctor tienes una tasa de ADR muy bajita vamos a ver cómo hacemos y los científicos recomiendan hacer una evaluación una retroalimentación periódica que puede ser por ejemplo cada 250 colonoscopias. Los invito queridos amigos a que a partir de hoy lo sigan haciendo. El doctor Peter Drucker dijo que si tú no lo puedes medir no lo puedes mejorar de tal suerte que si en una unidad esto no se está midiendo el doctor está muy convencido que lo hace bien y le quiero contar que este piloto puede manejar perfectamente ese Mercedes-Benz que es automático que es este colonoscopio siempre y cuando él piense de la siguiente manera que la colonoscopia no es un examen de rutina no es un trabajo es una pasión queridos amigos muchas gracias muy amables por su atención muchísimas gracias profesor William por su magnífica conferencia que no es un trabajo que no es un trabajo que no es un trabajo Gracias.